Las pinzas de la ropa que tenemos todos en casa son grandes aliadas en la estimulación. Podemos unir, por ejemplo, pinzas con tarjetitas para los colores, podemos utilizar una caja para colocar o descolocar las pinzas y hoy os presentamos a quién tenemos ahí. Don León. Don León. Mirad, con Don León podemos facilitar la actividad. Primero que el niño quite las pinzas. Ayúdame, Eric. Cógelas de tu lado. Mirad qué bonito es Don León con su melena. Y podríamos hacer luego la actividad más complicada colocando las pinzas. Esperamos que os haya gustado. Adiós.